Suscríbete a nuestro boletín Caradun, una estudiante de la Universidad de Arizona que estaba de vacaciones en España, se acostó a dormir, y al día siguiente, no se pudo levantar. People indica que la estudiante contrajo una rara enfermedad autoinmune que la dejó paralizada a solo tres días de haber comenzado sus vacaciones en España. Dunn, estudiante de fisiología, fue llevada de inmediato al hospital el pasado 5 de junio. En la institución médica le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré e informa el portal de Tucson News Now, que reseña People. ¿Qué provoca esta condición? People expone información de la clínica Mayo que explica que la enfermedad hace que el sistema inmunológico ataque los nervios, se comienza a sentir debilidad y un cosquilleo en las extremidades. La causa del mismo se desconoce. Clínica Mayo expone que no hay cura, pero la mayoría de la gente se recupera. Ryan Dunn creó una página en XFundMePay para ayudar a su hermana y poder trasladarla a Estados Unidos. Acerca de qué le pasó a cara, Ryan explicó en dicha página que su hermana comenzó a sentirse enferma y tenía sensación de cosquilleo en sus manos y en la cara también. Pero optó por acostarse a dormir, People reseña que entonces, al día siguiente, Cara se levantó sin poder moverse. La información que compartió el hermano de la joven en la cuenta, XFundMe, expone que en el hospital la habían sedado y entubado. En el hospital, ella fue sedada y entubada por una severa neumonía. Esto más tarde complicó su condición, dijo. Además, Ryan expuso que su hermana había ido a España porque consideraba el viaje como una oportunidad única. Todo lo que queremos es que Cara puede regresar a casa y tener los mejores tratamientos disponibles, para que pueda recobrar su fuerza, dijo Ryan. ¡Gracias!